En horas del viernes, por la noche, borrachos de nuestro barrio, o sea, la comunidad donde vivo, ellos viven tirando de puya, ensuciándose en la madre de los que pensamos diferente en nuestro país. La situación fue que ya es todos los días, ya es a cada rato, son pugnas, son tirando puya y eso cansa. Él pasó y ellos dijeron, los borrachos se ensuciaban en la madre de todos los que pensaban, o sea, de los valeristas, de los opositores y viven cuqueando con eso. Entonces mi hijo en horas del sábado por la mañana le fueron a reclamar porque ellos estaban borrachos y le fueron a reclamar, no, mi hijo otro vecino le dijo que respetara, ya estaban conscientes y fue mi hijo y le dijo, mira, no te expreses así, no te caigas en la madre de los que piensan diferente, como quiera que sea, él es mi padre y ella es mi madre. Y ellos, él le dijo, no, no lo vuelvas a decir, no lo vuelvas a hacer porque vamos a tener problemas. Ellos fueron los que rápidamente fueron a buscar machete, a salir para la calle. Yo sujeté al hijo mío, eso fue todo lo que pasó. Luego, más tarde, ellos fueron hacia la policía de Baire, del poblado de Baire, y le dijeron a la policía como que ellos, o fueron a contra maestres, no sé dónde fueron. Le dijeron que mi hijo los había amenazado con un machete desde ayer sábado en horas de la mañana, sin desayunar apenas, sin almorzar, sin comer. Está detenido en la policía del municipio de contra maestres. Se encuentra detenido aún en estos precisos momentos. El domingo pasó una noche, no le dieron comida. Y cuando fui esta mañana a preguntar por él, me dijeron que ya ellos lo habían puesto libertad desde anoche. Lo cual no fue así. Cuando llegué a la parada, habían soltado el testigo, pero mi hijo sigue detenido. Yo, madre de Leander Andrés Guérmese de Rosales, actualmente preso por defender mis derechos. Exijo inmediatamente su liberación. Bueno, a mí, primeramente, me han amenazado con mi familia. También me amenazaron con votarme de mi centro de trabajo, siendo yo una buena trabajadora, la cual se preocupa por sus pacientes. Inclusive, me iban a acusar de robo. Y yo le dije que sin prueba no me iban ni a votar de mi centro de trabajo ni iban a acusarme de robo. He sufrido porque ellos quieren que yo me divorcie de mi marido. Incluso, me ofrecieron hacerme una casa si yo convencía a mi esposo de que dejara la causa. Y hasta ahora yo lo apoyo incondicionalmente a los derechos humanos. El caso que porque los verdaderos culpables que habían sacado el machete no estaban detenidos y él que no sacó dicho machete que ellos dicen, que aquí está todo el poblado, todos los vecinos de testigos que pueden dar fe de eso, de que él en ningún momento usó armas ni usó la violencia contra ellos. Al contrario, ellos fueron, salieron a la calle y decían, no, que iban a arrancar cabeza. Aquí nadie se debe arrancar cabeza y menos tal como nosotros pensamos. Una que estoy en una posición donde sigo siendo el mismo. Ni nadie me va a hacer cambiar de cómo yo pienso ni nada. La culpa de los padres no la deben coger con los hijos. Los hijos son inocentes de eso, inocentes de eso.